Bienvenidos a este tutorial de Cisco Meraki. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo configurar Meraki SD-WAN, específicamente la parte de AutoVPN. En Meraki simplificamos TI para ayudar a las personas a enfocarse en su YouTube. Recuerden que una solución de SD-WAN cuenta con tres componentes principales. Primero, la parte de independencia de transporte. Necesitamos una red de transporte que puede llevar medios como Internet, TMPLS o 4G, sobre el cual vamos a construir un overlay. Luego necesitamos políticas inteligentes de enrutamiento, optimización de aplicaciones y conectividad segura. Nos vamos a enfocar en la parte de la construcción del overlay con AutoVPN. Esta es la topología que vamos a estar utilizando. Tenemos dos data centers completamente redundantes entre sí, una subred compartida simulando esa conexión de backdoor que pueda existir entre esos dos centros de datos, y luego habrá una configuración de sitio remoto que asociaremos a una plantilla de configuración. De esa forma, para cualquier sitio remoto que provisionemos, vamos a poder generar configuraciones automáticas, incluido el direccionamiento IP de los sitios. Vamos a extraer bloques de dirección del bloque clase B172-1600, tanto para una red de voz como una red de datos. Y estos no van a traslapar entre sí, gracias a que Meraki se va a encargar de eso. Adicionalmente habrá una red de invitados en cada uno de esos sitios que no vamos a propagar sobre la web. Entonces, para realizar esta configuración, nos iremos hacia el dashboard de Meraki. Y aquí vemos el sitio hub primario. Estamos configurando como un concentrador de VPNs para máxima escalabilidad en el centro de datos. Luego de verificar eso, nos vamos a ir a la sección de Site-to-Site VPN para realizar las configuraciones específicas del hub. Vamos a configurarlo como un hub de VPNs. Y le vamos a colocar la red única que teníamos en el diagrama de topología, al igual que esta red compartida. Una vez tengamos esas dos redes configuradas, salvamos. Son las redes que el hub va a anunciar hacia sus sitios remotos. Luego nos iremos al sitio secundario. Exactamente la misma configuración. Primero vamos a verificar que esté en modalidad concentrador de VPNs. Ya lo está. Luego nos vamos a ir a Site-to-Site VPN. En Site-to-Site VPN vamos a configurarlo igualmente como un hub. Y también vamos a configurar una red única, que es la 25200. Y una red compartida, que es la 1025000, idéntica a la del otro centro de datos, para tener la redundancia geográfica. Le vamos a dar guardar. Y hemos terminado con la configuración de los hubs. Recuerden que en la configuración de VPN de Cisco Meraki, lo único que hacemos es asignar roles a los sitios en la malla de VPNs. Y el dashboard de Meraki se encarga de orquestar esas conexiones. Lo único que hicimos fue definirlos como concentradores de VPNs, y no tenemos que hacer nada adicional. Estos dos sitios van a formar VPNs entre sí de forma automática. Luego vamos a crear nuestra plantilla de configuración para los sitios remotos, siguiéndonos a Configuration Templates. Y le damos a Create a New Template. Vamos a crear de cero. Se va a llamar SD1. La plantilla va a llevar las configuraciones globales de todos nuestros sitios remotos. Vamos a dar a Guardar a los cambios. Y nos vamos a ir al menú de SD1 Template para ir a configurarlo. Dentro del SD1 Template podemos irnos a Security en SD1, a Design and VLANs, para aprovisionar las VLANs de cada uno de los sitios remotos. Primero los vamos a tener en modalidad ruteada, para que funcionen como firewalls de borde para estos sitios. Y vamos a habilitar VLANs en cada uno de ellos. La primera VLAN va a llevar direccionamiento IP único. El dashboard de Meraki puede autogenerar bloques de direccionamiento IP a partir de un bloque superior. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos extraer bloques Máscara24 del bloque completo RFC 1918 clase B, con el sitio 21600-12. Vamos a extraer bloques barra 24 de este bloque global. Y vamos a asignar el ID de VLAN 10. Cada bloque que extraigamos de aquí, el dashboard de Meraki se va a acordar de él y va a impedir que hayan otros bloques que traslapen. Podemos extraer múltiples bloques sin preocuparnos de que tengamos redes que traslapen entre sí. Vamos a darle a actualizar. Y luego creamos un nuevo bloque para el direccionamiento por IP. Vamos a dar direccionamiento IP único. Igualmente vamos a extraer direcciones IP del ACB. Vamos a extraer bloques barra 24. Vamos a asignar el ID de VLAN 20. Pasamos. Finalmente creamos una VLAN de invitado que va a tener direccionamiento genérico porque no la vamos a anunciar sobre la VPN. Marque este. 0192.168. 115.0. Barra 24. Con la primera IP siendo la IP del MX. Le vamos a asignar la VLAN. 115. Esclavizamos. Está lista la configuración de VLAN de nuestra plantilla. Entonces de ahí en adelante cualquier sitio que asociemos a esta plantilla va a extraer bloques únicos de la clase B que no van a traslapar entre ninguno de tus sitios remotos. Le damos clic a guardar. Luego vamos a hacer la configuración de VPNs. Site to Site VPN. Vamos a definir este sitio en la malla como Spoke. Y vamos a decir que cualquier sitio asociado a esta plantilla de configuración se va a conectar al Hub Primary de SD1 como primario y al Secondary como secundario. Es decir que si por alguna razón nuestro centro de datos primario falla inmediatamente tendremos conectividad hacia el datacenter secundario. En cualquier caso, si el datacenter primario se perdiera solo perderíamos acceso al bloque de direccionamiento único que le asignamos pero tendríamos acceso aún al bloque compartido igualmente para el secundario. Luego decimos que queremos propagar tanto la subred Corp como la Voice sobre la VPN. La red de invitados no la podemos propagar porque tiene direccionamiento repetido para todos los sitios a menos que aplicásemos alguna configuración de VPN. Pero en este caso no vamos a propagarla. La vamos a guardar y hemos terminado con la configuración de AutoVPN de el sitio remoto y los dos sitios centrales. Espero hayan disfrutado del tutorial y sigan viendo el resto de los tutoriales que publicamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!